¡Aguanta! A ver si sale Porque yo no voy a poder ver No sea malo Esto No me van a salir los comentarios ¿Será que salen los comentarios? ¿Qué ha pasado? Creo que no llego mañana ¿Escuchá? Ahí está Bueno, acá no tengo internet Así que me olvidé el cable del micrófono El que tenía El que me confié que tenía No anda Así que por ende No puedo hacer ¿Qué? Lo parió Siempre algo falta Algo... Espera Sí, no No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo Alguien que esté en el grupo Que le mande el mensaje al grupo O que mande el link Porque no tengo internet O sea... Para... 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 No puedo ver Alguien comente Yo no puedo ver nada La cosa que me olvidé Justo tengo la placa acá Iba... Iba a poner... ¿Sabés qué iba a poner? Hoy no iban a hacer ¡Mita madre! Mirá lo que tengo acá Espera 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 Miren esta reliquia, boludos Mirá Cacet Mi hija no sabe lo que es Cacet Sabe porque está acá nomás Porque jugamos ¿De 10? Si... Si... San viernes No sea mala Espera Voy a sacar este cable Que grupo loco Hay un grupo ¿Por qué no estoy? Ah... Viste porque no está siguiendo la... No está siguiendo la página hijo eh Escucha ese tema Eso lo hacía... Lo hacíamos con desafío Y era de... Montana Espera Que pronto lo has olvidado Voy a cerrar... La contenta de mi corazón Y voy a guardar... La cerveza en el mismo olvido Voy a cantar... Aguanta Voy... ¿Por qué puso? Ah... Ya... No hay pausa Voy a cantar... ¿Por qué no se pone pausa? Ahí está... Mirá... Cacet loco... Mirá lo que son... Ustedes son de la nueva generación ¿Ustedes vieron Cacet? ¿Ustedes hicieron esto? Ahí está... Ah... Ah... La pecera... No hay una pecera... La pucha... Qué bárbaro... Hoy no el día... No mames... No mames... No mames... ¿Ustedes hicieron la puta? La pucera... No... Qué hijo... Qué hijo... Ah... Hijo... Mirá... Mirá lo que es esto... Mirá lo que es... Esto lo hacía yo... Mirá... Es arte... Y lo que está sonando... Es un Cacet... Ah... No me están siguiendo... Ahí en la... En el muro está... Está el enlace... Para que los que se quieran sumar... Al grupo de Whatsapp... Por favor... Si hay alguien en el grupo de Whatsapp... Que lo comparta este link... Aunque sea como para charlar... Ahí sí veo lo que... Lo que están escribiendo... Qué dice... Qué época... Sí... Mirá... Mirá... Oh... Ah... Me van a hablar... Me van a hablar... Me van a hablar... Me van a grabar... Mi escombro ahí... Eh... Yo... Yo esperaba que... Que toque... Mirá... Debo tener un Cacet de... De Santa Fe... De seguro tengo un Cacet de Santa Fe... Bolivón... A ver... De seguro... Tengo... Este de... De... De desafío... Tengo un Cacet... Del Chaqueño... Para vecino... Ahí está... Claro... Este de ataque... El de ataque... Ya debe tener cumbia... Mirá... El de ataque... Ya debe tener cumbia... Qué más tengo... A ver... El que estamos escuchando... Es de desafío... Que lo... Que al tema ese... Lo cantaba Montana... Oh... Está bueno... Mirá... 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 Falta... ¿Qué dice? El toca disco... Te juro por Dios... Que allá tengo un toca disco... Está lleno de boludeces allá... Pero si lo traería... Está reservado... Pero no anda... Es de mi vieja... Es de mi vieja esa... ¿Sabes lo que tengo acá? Mirá... Mirá... Pero no anda el toca disco... Si no... Está ahí... Está ahí... Está ahí... Para mí... ¿Cómo dice? Ah... Me lo... Me lo escribes... Por ahí... Bueno... Había unos discos... Le juego lo que quieran... Que tengo acá... O algún clase de Santa Fe... O sea... Ve... Mirá... 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 Para que veas... Mirá... Yo... Me... Como era menor de edad... Me quedaba acá en la casa... Y ponía... Me iba a comprar este cassette virgen... Ahí a la vuelta... En el... En la bolivianita... Había la gente... ¿Cómo está la Jennifer? Escucha... Y me ponía a grabar... Me ponía a grabar... El cassette... A ver... Esperá... Va el uno... Lo agarra el uno... Esperá... No sé nadar... Esperá... Adelante... Ah... Porque está esto... De Santa Fe... En casa... Escucha... En vivo... Ah... Para el día de la madre... Escucha... Boludo... Soy el primero que pone un case... En vivo... Arre... Escucha... Santa Fe... Oh... Si el de la madre... Buenas noches... Escombro... Escombro... Culiao... En case... Santa Fe... Del año del Urpil... A ver... Yo tengo 37... Este... Este case debe tener... Sin mentirles... Debe tener 18 años... Si no tiene 20 años el case... Te juro... Vamos... Escuchemos... A ver... ¿Se escucha algo o no se escucha algo? Escucha... Escucha... ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! Escucha... ¿Cómo andás, loco? ¿Cómo andás, Horacio? ¡Hola, Pato! Escucha... Y tengo más que hacer... Santa Fe... ¡Oh! ¡Qué culiao, boludo! ¿Cómo no te va a hacer eso? ¿Escuchó? Hay un case que yo subí... Que lo pasé a... 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 A MP3... Y está en YouTube, ¿no? Así que... Busca... Santa Fe en vivo... Vos fumás y estás... Escucha... ¡Ea! Para la PAME... Para Cintia... Escucha... Escucha... ¡Ah! Porque el rencor... Tiene menos que lo pido... ¡Muy bien! ¡Muy bien por piedra! ¿Qué haces? ¡Chao, coman al Nico! Escucha... Nico... Decime vos... Si alguna vez... ¿Vos cuánto le tenés? 24... 25... Si alguna vez... Te fuiste a comprar un case virgen ahí a la vuelta... Y te pusiste a grabar Santa Fe o cualquier banda ahí... ¡Coman al Ale! Escucha... ¿20 años? Sí... Estoy viejo, hijo... Ya tengo 37... Fácil... Fácil... Tienes 18 años... Te casé, boludo... Buena, buena, hola... Mica... ¿Cómo va? Escucha... Es que... Lo que pasa es que mi página está restringida... Entonces no sale todo... Por eso pasa, mi ñaño... Lo conoce... Lo conoce... A mi... A mi cuñado... ¿Quién es tu cuñado, Jennifer? Que salga ese vino, por favor... ¡Ahí está Nano! ¡Nano! Estaríamos solicitando acá tu... Tengo 20, dice... No parece, pero sí... ¡Ah! ¡Ah, no! El... Nico... ¡Nano! Recomanato... Necesito... Es de casa... Lo que ha querido... Pero te presenté... De acuerdo de la experiencia... Que tan solo se odia... ...lo querido... Que gran, ahí está el Felipe Nicolás Borja, ah Nico Es tu cuñado, mirá vos Sí, te lo conozco, Nico Ahí está el Flores, pinta Hola Mari, ¿cómo estás? Escuchá Falta el otro parlante, bolá Los hinchas del River que ganaron Los de Boca perdieron Dice, ¿dónde se sale? Esta noche nos vemos en Amnesia Una de la mañana, Amnesia El teclado del zurdo, vamos Papilo Y dice, más o menos Pásame esos temas, escuchá Estamos con KC hoy, porque hoy estamos a la vieja escuela Mirá, ahí les muestro, mirá Mirá, para que vean que es KC Puta madre Me altero Escuchá ¿Qué tal, Lautaro? Música rusa Que sea Robyn No Decime que tenés 37 años y decimos que tenés 37 años Hola Escuchá ¿Cómo comenzar? Eso y otro cuando tú, cuando tú no estás Que mi tiempo es nunca tiempo Mirá Mirá, ñaño, mirá Reliquia, mirá Reliquia tengo No ¿Cómo va Fabio? ¿Qué dice? Soy sueño pero escucho esa linda música Saludos, Releu, saludos, Releu, mirá Desafío Desde el fondo de mi alma Es lo que pido así Es lo que pido así Porque un día es demasiado Para estar Tengo sé, cuidado Reliquia en su mejor estado Miñaño Para eso llegué amiga Creo que para eso llegué Para algo tengo que servir Que grande ¿Cómo anda Ñaya? ¿Cómo va Carlito? Casi los pases Vengo de Gilda Este es de Gilda, original Gilda, la única Oh, escuchá Esta parte me gusta Escuchá, escuchá Por favor le pido al que esté en el grupo de Whatsapp Que comparta el link porque no tengo internet Este me lo compartió una amiga Muchas Que Diosito te bendiga por los gigas que me regalaste Hija Mi querido amor Dejarle tu nombre descrito en un poema Para llevarte a bien mis pensamientos Eres tú en mí La bella historia de amor Mi vida La fuerza que hace que siga viviendo Mi amante fiel Que da su amor Que alumbra ya Mi oscuridad Escucha Amor, 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 amor Amor Te quiero tengo compasión Boludo ¿Por qué no compré un vino? Me acuerdo cuando grabé un cassette El primer recital de Santa Fe en Escombro Este es en Escombro Y te aseguro que tiene más de 15 años Tiene el show Único recital espectacular Este está espectacular Creo que palía la madre Quiero ese enganchado Les prometo Que en la semana o estos días Lo pongo a grabar acá Y lo subo en la semana ¿Estamos? Así es Porque yo tenía cassette Y comía Posta Posta las veces Oh mirá Hacé de cuenta Hacé de cuenta Que los cassés originales Ya venían con esto Con esto ya rotito ¿Viste? Ya venían con esto rotito Y cuando estaba rotito Cuando estaba el agujerito No se podía grabar Porque ya Era como que Ya está grabado Y el agujerito ese Hacía que Que era como una Como una pista Para el grabador De que no podía grabar En cambio Y para Y para usar este Que era de Gilda Te apuesto que este De Gilda Ya no tiene El audio de Gilda Porque le debo haber puesto Alguna cinta Le clavaba la cinta Y ponía Y era un Casa de Virgen Que mueve La habitación Cada vez son tuyos Así Para chicas románticas Para chicas corrientes Como Ana May Aquí escuchándote con mi hija Saludos para Martina Que llegó De la secundaria De la historia De amor Mira La fuerza Que hace que Siga viviendo Que amante fiel Que da su amor Que alumbra ya Que oscuridad Aguanta Se me está por Se me está por Enroscar el cassette En la cinta Las veces Que se me debía ver Cortaba así Chup, chup Cinta adhesiva Chup, chup Y seguía Y se perdía Medio Medio show Amor, amor, amor Mi corazón es tuyo De quien de más confesión Un canave son tuyo Boludo ¿Cómo no te vas en fiesta con eso? ¿Quién no se ha machado Escuchado Santa Fe? ¿Qué tal goza? Saludos, castañares Se tomó todo Y tiempo O no Que ponía la cintita ahí Para seguir grabando, ñaño A ver esto Claro Case por case Saludos Perito Moreno En la costa Provincia de Buenos Aires De Crema y Evo Qué grande Saludos para pasarte No sé si acá está Amor Sincero Te diste cuenta Nati Nati Mirá, te muestro En dónde estoy escuchando Estoy escuchando Un cassette De Santa Fe En vivo, hija Mirá A ver, esperá Ay Es un cassette de Santa Fe No es No es un CD Ni el YouTube Mirá Qué dice Santa Fe En escombro Pega esto Mirá Esto queda para el TikTok Mirá Qué reliquia Que lo parió Se trabó Se traba Por lo menos Se trabó el cassette Play No, ese lado no Este Escuchá Palmas a ver Las chicas solteras Tus palmas a ver Qué zarpe, boló Mis amigos Los hinchas de gimnasia Qué van a saber eso Están a ver Claro Qué sabe el chancho El caramelo Que no Las palmas Las palmas Los hinchas del Tanto Vea Y los hinchas del pueblo Sí Son tiempos ya Saludos Saludos para acá Fallate Saludos para el colo Para la Marifer Escuchá Santa Fe Me miras a mí Y te lo chapas a él La Pame también está Ahí en el Ah no Se unió Qué grande Igual ya la habían compartido Pame Igual Saludos para Cintia Para Pame Para Luis Pérez Que también escribía En el grupo Para Fabiana Para la Estelita ¿Qué está haciendo la Estelita? Che No te hace frío No Imaginate vos Con la camiseta de Boca No sé de qué ¿Qué pasó eso? ¿Cómo es? El único Bostero Que se da el lujo De tener siete libertadores Es Carlitos TV ¿Vale? Y ahí se podría todo Cuando te veo con él No sé lo que yo siento Te juro que no te miento Quiero que tu amor Rojo del Coite Nosotros somos de Valle Calchaquí Acá me está a tomar unas chelas Eh Manden unas chelas Saludos para Para Pablito Vinería Cande Que también fue uno de los capos Primero en sortear cosas Alexi Tolaba Saludos Alexi ¿Cómo suena ese? Soy 100 años Este es un lujo Porque el que teníamos Yo lo tengo Ya no sirve Era un agua De 500.000 watts Que tiraba 2 watts De verdad Venga Venga Ya ves Espera Voy a rebobinar Voy a rebobinar Escucha Mirá No sabes Espera ¿Qué saben esto? Mirá Rebobina Este es Sonic Este es Este Sony Ya era Era como Tenía no sé El Home 7 El último modelo 8K sonido Ultra Ultra HD ¿Entendés? Pero Pero Es el piquito Aterra ¿Qué dice? Tiene Yerra ¿Sabes Los pedos La alzada Que tiene Este Este Equipito Los ensayos De banda Que tiene Este equipito Y todavía Sigue Y desgraciadamente Mi vieja Lo tiene Al pedo Porque está En silencio Yo todo el día Estaría con la música Pero bueno Ya está peleando No sé No sé Hay uno Que se hizo El hincha Y saltó Y no tiene Nada que ver 7 Coquelo Coquelo Este Le quiero que Canta a la Meli Escucha Lo que no No sé Lo que no te grito No quiero que Tu amor Sea de él Me miras a mí Puta Lo besas a él Será que yo soy Extrañado de él Me miras a mí Lo besas a él Me preguntan Si el martes Puedo tocar No Sábado puedo tocar No Porque tengo que tocar Bueno Se te da Y vos también ¿Por qué me miras? Porque Hoy Que lo chapas Al Silwin Saludos Luchanito Colte Ahí Con toda la bronca Si Te tienes que acordar De la ex Del ex Que más te ha agorriado El que más te ha acarniado El que más te ha hecho acta El que más te ha hecho llorar Es Ahí Me miras a mí Lo besas a él A tu primo ¿Viste? Ahí como que A tu mina Viste Una cosa así Así capaz De 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 Por mí fuera Yo haría show Todos los días Pero bueno Ya va a llegar ese día Ya va a llegar ese día Escucha Saludos Saludos para mi secreto Bueno Oye Hace tres años sin querer Porque Gracias al alma Bendita Que más no los llega Escucha Mimí Con este Cacé Nos pegamos Una alzada Sabes que es arte Para los que recién entran Miran lo que estoy Mandando música Hijo Porque no se pongan El papel De que no se puede Con lo que sea Mirá A Cacé Papá A Cacé Mirá El de Gilda Mirá Tenés razón Ñaño Esos Cacés Salían re caros En más Los CD Salían caros Me acuerdo que el CD El copia valía 5 pesos Y el CD original Valía 25 Y era mucha guita Tengo Mirá Nada que ve ¿No? Pero mirá Tengo un CD original De lo auténtico Tengo muchos CD originales Pero me gustaba mucho El rock Tengo de la 25 Bien mirá De la 25 A full Porque bueno ¿Viste? Pero me gusta Santa Fe ¿Cómo? No te vas a ir con eso Olvídate Mirá esto Pinguy Le digo Mirá esto Mirá Mirá ¿Quién es? Es que me gusta Me gusta una banda La mina La Fergie Eso ya estaba rubia Ahora ya estaba vestirada ¿O no? Ya Si volvieras a ser Te volvería a quererme Vamos a ver No sea mala ¿A quién la toca en peca? Yo me desocupo A las 3 y media Yo me desocupo A las 3 y media Volvería a nacer Volvería a nacer Volvería a nacer Lo sigue más bien Volver Volver Hola Volver al futuro Te juro che Te juro Te juro ¿Cómo andas baby hermosa? Saludos para Benavid Saludos Buenos Aires Y si volvieras a nacer Si volvieras a nacer Yo Te volvería a borrar No Así no era Volvería a mar ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué saludo! Juralo que está A las 3 y 45 en peca No sea mar Che Mimi Por favor Mándale mensaje A usted Pregúntale a qué me tocan En peca Si me voy de una Podría ir entonces a peca ¿Cuánto va de entrada? 10 lucas 5 lucas ¡Oh vamos! ¡Ah! 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 Hay algún hincha de boca ahí Porque ayer ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuatro ¿No? Cuatro le hicieron Y River 2 a 1 ganó algo así O 2 a 0 Eh... Bueno Pero el domingo Fetejaron los boteros ¿No? Una aventura ¿Sabes que no tengo caso De Ventura? ¡Ah! ¡Vete! Escucha eso Pendeja Escucha eso Las chicas son Mira a dónde ¿Dónde? Las chicas son Mira... Ah ¿Vieron qué? A ver No sé A ver ¿Dónde está? Vieron Lo que ustedes vieron De Ventura Yo me acuerdo El otro día Me estaba acordando Que cuando estaba Jesús en Ventura Ahí agarraron Esa maña No sé Pueden Pueden fijarse En videos Ustedes que tienen En internet No como yo Pueden fijarse En Youtube Que cada vez Que decían Saltando Se va al CD Quieren CD Y la gente Sí Salten Salten Y hacían Eh 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 Arrancaba la canción Y hacían así Mira Así ¿No? Sin que se den cuenta E Eh 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 Y terminaba Terminaba la canción Y volvía la misma animación ¿Alguien quiere CD? Sí Eh Eh Entonces Que suena Eh 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 Nunca Lo tiraba el CD El que avisa No traiciona ¿No? Acá Yo, 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 yo Sube Y sube Y sube Y sube La palma Sube Y sube Escucha Es el tema Curiado El que no reacciona No comparte Es porque tiene internet Y es un hijo De la No Compartan Hijo Escucha ¿Qué tal La chica De los Tarot Para Villa Primaveria Para Guapacito Para la serie Y el grito De la chica 1927 Para los hermanos Torres Para los hermanos Torres Y canta, canta, canta Como dice Dejenme solo Dejenme solo Cada consuela Mi corazón Dejenme solo Ahí está la Clau Un día, ¿sos joven? Un día tengo internet Y al otro día Estoy escuchando un case Porque no tengo wifi Ni youtube A ver Y se los despechados Dime que fue Dejose Dime que se fue Quiero morir Dime que se fue Dime que se fue Dejose No puedo más No puedo más Nigra No puedo más Escuchá Y se puede Se me ir Y se puede Quiero morir Y se puede Mucho dolor De que llore Mi corazón Escuchá Ese tema ya no lo tocan, ¿no? Hace años Que no lo tocan Este tema Estoy como si me hubiesen convido Y no me conviden hace rato Imagínate cuando me conviden La alegría que va a tener A ver En Chihuahua Desde Tamaulipa, México Juralo, ñaño ¿Por qué me engañas? Me engañas la secretaria ¡Oh! Tenemos un tóxico más Ojo, amigo, que yo soy acá el único tóxico Yo soy el tóxico No, no el tóxico De la secret, ¿no? Que ca... ¡Ay, Dios! ¡Qué grande! ¡Juliá! Pronto, por ahí ¡Esa! ¡Alexi, hola! Dejá Hija, mirá Ya estoy remis quemado ¡Ah, ja, ja! ¡Cobar! ¡Saludo para el... ¿Chango, todavía sigue en Jujuy? Sigo en Jujuy Dice Hoy es viernes De soltero Bendito viernes Te veo y me da sed ¡Salud, mi hermano! ¡Ja, ja, ja! Escuchá ¡El clima de ustedes! ¡Gracias! De nada Escuchá Creo que en esta party Hacen la canción Para ir a la madre Algo así Un caulista El final de la canción Se va a la mierda Ya vengo Me voy a tener Algo para tomar ¿Vale? Muchísimas gracias A toda la gente De Cómulo Les gustaría escuchar Los aplausos De todos ustedes Para Gastón Y su grupo Santa Fe Muchísimas gracias A toda la gente De Santa Hoy es un día Muy especial Así es También agradecer A toda la gente Que viene esta noche A vernos A agradecer al potro A agradecer Bendito Salvatierra También Así es Le decimos A toda la gente De Cómulo Son los últimos Compactos de Gastón Y su grupo Santa Fe Y lo están Riquidando En esta noche Se lo piden Al amigo El Colo En esta noche Tenemos un pequeño Regalo Para todos Los papás Que están presentes Y los que están Escuchando Ah Para el día El Padrero Mira Me falta Me falta El vodka Nomás ¿Dónde estás Vodka? Ah Es un tema romántico Espero que les guste A todos ustedes Aquí está Ya no estás Espera aguanta Dice A todo esto La secretaria Tiene que estar Pensando Tendría que estar Pasando eso No amigo Hoy ya 21 horas Ya es como que Esto tiene que Esto tiene que Tenía alcohol En realidad Está el bajo solo Pero Falta el vodka Esperaje Para todos Los papás De salta Para todos Los papás Como dice Vamos Momento de pausa En la radio Dice la secret Que está Se está poniendo Tóxica Y dice ¿Por qué no está No estoy yo ahí La magia musical Invitada pues Yendo Ya ha pasado ¿Qué hemos perdido? Banca Agregamos restricciones A tu cuenta Ver motivo No Sea malo Gracias Faye Bulat Que siempre Estarás En mis horas En mis sueños Papás Que siempre Vivirás Y que a mi lado Sé que siempre Tú estarás Quiero verte Solo una vez más Saludos para el Roberto Para gritarte Cuando usted quiera Mádenme un mensaje No va Lo que siento Escucha Y por qué Tú dices Que partir Si a mí Me pudiste Serguerí No sé Si podré Sobrevivir Serás todo Todo para mí Yo sé Que ya no volverás Y veo Que muere Toda la ilusión Boludo Mirá Le voy a mostrar Algo Para que ustedes vean Que no les miento Cuando me llegan Restricciones Mirá Esto Esto Algún hijo De mil puta Porque así Mirá ¿Qué dice ahí? Agregamos Restricciones A tu cuenta Ver motivo Eliminar Tu comentario Ver motivo ¿Viste? Qué zarpe Boludo Estoy en la mira Algunas veces Esas cosas Así cuando me salen Las restricciones En mi cuenta La personal O en la cuenta La página Me rompen Mucho Las bolas Pero no me van a tirar Abajo Voy a seguir Re plagas Ya saben que Si quieren Hacerme el aguante Súmense Al grupo De Whatsapp Donde Quiera Puta Que haga La transmisión Siempre voy a tener Esta buena onda De siempre Porque ustedes Son unos capos Y me hacen Habla macana Y porque Vieron que yo Tengo mucho ánimo Y este Facebook De mierda No me va a tirar Abajo Por las restricciones O por algún Sencible Puto Que me reporte Así lo digo Así que amigos Los que estén ahí Se suman Al grupo De Whatsapp Y ahí Les voy a mandar Yo la notificación Y si me quieren Seguir Para que Hablemos tonteras Y escuchemos Mirá Hoy estoy escuchando ¿Qué hace? Porque Acá no tengo No tengo Wifi Y alguien Me convidó Gracias Gracias Gigas Y estoy transmitiendo De otro celular Porque este Mi celular ¿Viste? Y en el mío No tengo No tengo internet Entonces Este Donde quiera Que consiga yo internet Y mientras que Los tenga usted Ahí en el grupo De Whatsapp Yo le voy a avisar Donde estoy No sé Iré a hacer En el Facebook De mi hijita No sé O en el Facebook De quien sea Pero yo ya Sería haciendo vivo Porque me cago De risa Ojalá algún día Llega a hacer plata Con esto A trabajar de esto Porque me encanta Lo hago por placer No Hoy Hoy si no va por plata Pero lo hago por placer Y me gusta mucho Y el Facebook Y esos que reportan Y que me denuncian Los comentarios O las O las O las publicaciones Que se vayan A la remil Puta madre Que los repario Que es difícil Para mí Borrar tu rostro Oh Los balones Oh Pero ven Tú se lo tienes De día Del cheno Galván Hola Acá mirá Renegando Con el Facebook De mierda Este Hoy te quiero Pero ya Solo por esta canción Oh Que nace de mi corazón Porque son fuiste Mi amigo Oh Escucha ahí Listo Como yo te quiera Recordar Voy a buscarle Por el rostro De mi corazón Y por qué Tu viste Caigo a vivir Y a mí De tu lisa Y que ir Yo no sé Si podré Sobrevivir Si eras Todo Todo Para mí Sí 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 Esa Volverá Sí lo sé amigo Y mejor Que muere Toda la ilusión Sé también Presten atención Al gritito Al último Es difícil Para mí Borrar Escucha Escucha el gritito Borrar 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 Buen Borrar Mira Hoy no hay YouTube Hoy no hay YouTube Hoy hay KC Mirá Hoy hay KC No hay YouTube Escucha Esa parte, escucha, escucha Escuchen esa parte ¡BORRAR! 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 ¡Hola, mis amigos! ¿Cómo andas? Che, háganme el aguante Compártanle al vivo, boludo ¿Quién más puso KC en los vivos, boludo? La próxima transmisión Va desde el río Así de una, en el río Hacemos a todo culo ¡Muchas gracias! Este es el regalo para toda la gente de Salta Gracias, Pedro Exclusivo para la gente de Escombros Un saludo para las chatas de parte de los anónimos Para la gente de Vaquero Para los boinas Para los muchachos que están privados de la libertad Que siempre escuchan A Gastón y su grupo Santa Fe ¡Vamos a continuar! ¡Continuamos! ¡Presentando más música! ¡Bueno! Junto a Gastón y su grupo ¡Santa Fe! ¡Para que sufra! ¡En los propios ríos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mirá el YouTube! 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 La paciencia se acababa El silencio se abrigaba De toda habitación Y con una lágrima en los ojos Hay algo que cuando dice Tú, tú, tú Por favor, mi amor Más fuerte que nunca, se cree Más fuerte, más fuerte Que se suene Para sufrir nada más ¿Cómo le gusta sufrir, no? Siete razones para escuchar Santa Fe Se puede engañar Y lo que sentí es con el que rayar Tanto sentimiento ¿Para qué? ¿Para qué? Se los prometo, eh Se los prometo que este cassette Lo paso en MP3 y lo subo a YouTube La mejor secretaria Dada contratada, se cree Acá la secre Me está pasando los datos Él me está diciendo Quién me está bardeando Ah, la tira Che No puedo ver No puedo ver Me sale que hay 14 14 malas influencias ¿Ustedes son malas influencias? ¿O son buenas influencias? Ah Empezamos a grabar el quinto material Así que ya saben Quinto material decía, ¿no? Oh, boludo Dentro de dos o tres semanas Va a salir el nuevo Montelari, Gastón y Grupo Santa Fe El tema es exclusivo De la comunidad FM1 Así es Aquí está Lo nuevo Amor Ah, no Amor perdido No es amor sincero Pero bueno, algo de amor era ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va? Gastón y su grupo Santa Fe Escucha ¿Qué te va? Para que sufra ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Se cree cuántos minutos Hoy de plaga? Saludos para Benji ¡Saludos para Benji Sima! Ya somos malas ¡Qué plaga! ¿46 minutos? Chao ¿Qué no tenía amigo? ¿Cómo pasa el tiempo? Y no Uh, qué sé Ah, ya me hice Ah Gracias Gracias Amor mío Por las Por los gigas ¡Hasta que te vayas muy lejos! Yo estaré llorando en la suena Hasta que llegue el momento Te dirás porque sufres tanto Yo diré Yo diré Se vuelve tan cómodo Sin saber De qué amor no es por ella Allá está doliendo Allá está doliendo hijo Amigas Amigas a Débora Débora Te mando mil disculpas Pero la gracia es que si miras mis vivos Es que te dé sed y alegría ¿Qué dice? Siga planeando Salud Luisito ¿Cómo van a tocar yo? Ahí está Secre Secre Te manda salud El primo Y mira Este te lo canta Dice para vos Secre Escucha Maravillan 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 El barrio Maravillan Me digas ¿Por qué sufres tanto? Yo diré Se fue la que dándome No, en realidad el nombre Plaga salió de otro lado Pero bueno, vamos a hacer referencia a la Pero si somos una manga de Plaga Somos una Plaga mala influencia, hijo Daniela S No me importa el tiempo Salió para Luisito Marqués A dedos Ese Con todas las pilas Ese OSTV Contento Y en serio, hija No, y es que no me han convidado Porque el día que me convido Sabes que era Tiramos la casa por la ventana Me voy a hacer un vivo No sé Voy a abrir sublime de vuelta Voy a abrir la estación mega Con la alegría Voy a abrir la estación mega Mirá Hola 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 Sentirte lejos de mí Ay, amor, no olvido Tremble de ser mí Lamento decirles Que quedan los últimos 20 minutos Y los brazos arriba No, no queda medio un minuto Quedaría menos porque si no ya estoy muy plaga, ¿no? ¿Estoy muy plaga o no? ¿Ya se aburrieron? ¿Ya se fue toda mi vida? A ver, escucha Aquellos ojos tristes Soñadores que suave La ve por comenzar Con la ilusión Que le rique su razón Ya no sé qué sé ya Todo lo que se lo buscaba Ya no estoy aquí Si la duela de nuevo ella no está Se fue Pero eso te la visto Díganle Que siempre la adoré Y que nunca la volví Que vivir es un desierto Y no puedo llorar Sentirte le da bien ¿Cómo que soy? ¿Cómo que soy? ¿Cómo que soy? Me vengo a las estrellitas Y el sabor Me caliente Aquí estoy Muy solo aquí Y no sé a dónde fue Por favor Díganle a usted Ya te diré como Para poner una GoPro A la... ¿Qué pasa, amor? En tus oídos ¿Qué pasó? ¿Y su grupo? No, no, no Pero tantos los momentos Que la amé Y siento sus caricias Y su olor está en mi piel La noche La noche La brisa Junto a mí La comida El corazón Y abre Caricias La noche Con la locura Y ahora Estoy aquí Vaya que el ritmo Me amo Que no sé No sé Lo mismo No sé Y yo siempre te adoré, y que nunca lo olvidé, que vivir sobre el cielo, y yo de ser mi planeta también. Y yo siempre te adoré, y que nunca lo olvidé, que nunca lo olvidé, que nunca lo olvidé, que nunca lo olvidé. Y yo siempre te adoré, y que nunca lo olvidé, que nunca lo olvidé, que nunca lo olvidé, que nunca lo olvidé. Y yo siempre te adoré, y que nunca lo olvidé, que nunca lo olvidé, que nunca lo olvidé. Y las chicas que lloran por Daniel Medina Sánchez. Daniel Medina Sánchez era el animador en ese entonces, ¿cómo andan las chinitas gastoneras? ¿Saben algo de eso? ¿Ese chango vivía acá en Villa Primavera? ¿Puede ser o no? Nada que me... ¡Escuchá! 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 Estabas enamorada, te quise hablar, y no tenía crédito, y no me animaba, y cuando me alivé, tuve que se lo miraba, no sé, cuando me vi, te llorabas, y tú no querías estar, ya te olvides de mí, y cuando estén adelante, y con otra persona, con él, con él, con él. Desgraciadamente para el que no le gusta Santa Fer, sí, en Santa Fer no va, porque encontré casés y quiere escuchar Santa Fer, aparte en 10 minutitos ya me voy, porque mi señora me dio permiso hasta las guienmas, a ver, sí, tengo 10 minutos. Justo cuando estábamos pensando quién vamos a festejar ¿Con qué motivo hay para brindar? Mira, las chinitas se han sacado nueve ideas Así que chupen Esta animación La tendría que volver a hacer Tendría que hacer hasta con el tema así Enterito con esta animación Escuchen esa animación que es re vieja Se lo vamos a dedicar Para todas las chicas que sufren por un amor Para todas aquellas Para todas aquellas Para todas aquellas que van a la carpa Y le dan el teléfono a cualquier youtuber Ah, los chamos de santa ¿Qué dice? Ya Tú ya sabes Cuando quieras Llámame Comienza y ¡Venga! Y ya ¡Venga! ¡Viva, chicas! ¡Las chicas hacen palmas! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! 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 ¡Palmas de arriba! ¡Palmas! ¡Que ya sabes! ¡Cuando quieras! ¡Llámame! ¡Cuando quieras! ¡Llámame! ¡Cuando quieras! ¡Llámame mi amor! ¡Cantando! ¡Viva, chicas! ¡Llámame! ¡Cuidado! ¡Ea! ¡Claro! ¡Ven acá, hija! ¡Escombros forever! como extraño de a escombro los días viernes escaparme de mi señora con el lleno del auto de chinitas y no pagar un mango de cerveza porque las chinitas siempre se enganchaban a algún yusto que tenía que vivir ahora aquí yo ¡eh! 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 de esta distancia te cerraré por este amor de mi sufrimiento ¡eh! ¡esperá que me maches! ¡ah! ¡si tú me estás! ¡último minuto, chicos! ¡quien yo era! ¡ya sabes que que no, no reacciona no comparte no comenta no le entregarán su amor mañana ¡ah! por este amor que no se deja vivir de la distancia te despegaré por este amor el sufrimiento ¡y los pardos al río! ¡pardos al río! ¡pardos al río! ¡pardos al río! ¡Yami, da! ¡saludo para la Yami! ¡saludo para la Mimi! ¡para todas las gastones de ahí! ¡Llámame! ¡qué salvaje! ¡viernele! ¡y los pardos al río! ¡Dale, Willy! ¡¿qué estás ahí?! ¡Dale, Willy! ¡Dale, Willy! ¡Willy! ¡Dale, Willy! ¡Willy! ¡Willy! ¡Ja, ja, 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 ja! A este que hace los debo haber escuchado no sé quinienta y cincuenta mil veces boludo ¡oh, no! ¡sabes! ¡escuchá! ¡Me voy! ¡Martín! ¡Me veniendo también, veá! ¡Juacini! ¡Ahí en el toprevio! ¡Juacini! ¡Juacini! ¡Dale, Willy! ¡Juacini! ¡Juacini! ¡Sabos! ¡Juacini! ¡Pere! ¡Así! ¡Que lo vio que hemos vivido querer ver! ¡Oh! ¡Viva la que chica! ¡Vamos a chupar! ¡Viva! 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 Hoy quiero contarles una historia más De esas que son muy tristes y que hacen llorar Estaba enamorado totalmente de ti Pero un día tu marido te diste junto frente a mí Pero que todo el mundo te sabe Seguido enganchando 500.000 veces más, te juro Te arreglo a la música Pero que tienen que decir Que lo que harás tú con tu vida Soy el hombre que un día está feliz Para vos, te ir Para decir que hay carina Para la carina ¡Hola! ¡Vamos! ¡Hemos perdido! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Levantando la mano la chica más linda de salta! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está la chica más linda de salta? ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Levanten la mano, pendejada! ¿Sí? ¿Acá? ¡Las reliquias! ¿Dónde están las reliquias más linda de salta? ¡Bueno! ¡Hola! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Eso es el de Botema! ¡Yo también lo voy a despedirnos! ¡Y yo también lo voy a despedirnos! ¡Y yo también lo voy a despedirnos! ¡De la gente de salta! ¡Dálogo a todos! ¡Dálogo a todos! ¡Dálogo a los cuatro novales! Muchísimas gracias a todos los que compartieron Los que reaccionaron Los que comentaron Espero que den mucha sed Y que pasen un buen fin de semana Y para todos los laburantes Que festejen su día Tengan cuidado, chicos ¡Tengan cuidado! ¡Para Benito Salvatierra! ¡Nos vemos en el próximo! ¿Cómo quisiera tener este café? Así es En las semanas Les prometo Que lo grabo en MP3 Y lo subo en mi canal de YouTube ¡Prometido! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos! ¡Una vez más! ¡No! ¡Tengo de decir cualquier cosa! ¡Ojalá no sea la última! ¡Que no sea la última! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Métile la tanga! ¡Eso es escuchar! ¡Métile la tanga! Les prometo que esta noche Nomás lo pongo a grabar Al cassette Lo paso acá en la placa Y el lunes lo subo ¿Vamos? Te vas justo Cuando se empezaba Se empezaba a sumar Y ella Y ella era con el marido Escuchá Que yo quisiera tenerte En mí Chica bonita Junto a mí A ver ese sueño Que no corriamos Y luego despierto Y no es así ¿Cómo dices? Quédeme Quédeme En el amor Déjame Que a las mismas del cerro A ver Dime Y dame tus valores Entrégate Distinto Oye Quédeme 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 Gracias chicos Nos vemos Quédeme 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 Mañana 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 El mediodía Porque si llegan A quedar datos Mañana El mediodía Mi hermano Nos vemos Pórtense bien Hasta la Saludos para María Van Saludos a la familia Van Saludos para todos Zona Norte Zona Oeste Vamos a ir a chamar